¡Muy bien! Continuamos en el juego ZOMBIE ARMY Y LOSPIE Vamos a jugar la siguiente parte del juego chicos, la de capítulo 2 El capítulo 1 del capítulo muy buenísimo, vamos a terminar el capítulo 2 Y bueno, vamos a la campaña eh, vamos a la campaña y continuar partida Berlín está quemando, y todas las seres que restan aquí están despejadas Las calles cruzan con nazis, zombis Encontre la fuente de esta despejada novia Perfecto, comenzamos la segunda parte Ok, vamos a hacer el capítulo 2 del juego Si ustedes pueden escuchar esto, me ayudan a obtener la mensaje Listo No intentes venir a Berlín Con cuidado Está buenísimo eh Pon cuidado por esa parte porque a veces nos complica No es complicado ¿Están evidentemente juntos en el memorial? ¿No entiendo? ¡No sé si mal! 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 ¡Gracias! Voy a recargar el arma Voy a recargar el arma ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! Bien, la munición. Ok, se pone interesante, con cuidado eh. Ok, no quiero morirme así, pero está bien, vamos a ver si estamos acomodando el micrófono. Ahí está perfecto, probando. Ok, no quiero morirme así. Vamos con cuidado. Un poquito de miedo. Un poquito de miedo, pero vamos a concentrar. Ok, estamos bien. ¿Escuchas zombies? ¿Escuchas zombies? ¿Escuchas zombies? Ay Dios mío. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, vamos a matar el anto de arriba. Bien, 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 bien. Otro. Cuidado, lo malo como... Ah, por acá. Bien, 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 bien. Uh, la cabeza, vamos. Vamos a despegar la otra parte. Muy bien, Headshot. Muy bien, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. No se impulsiona. ¿Qué es esto? ¿Está por atrás? No se impulsiona. ¿Qué es esto? No se impulsiona. ¿Qué es esto? Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cabezas! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Qué choc! ¡Bien! ¡Bacos! ¡Bien! 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 ¡Bien He empezado a aspegar la partida. No tengo tiempo de hacer esto. 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 No, es muy difícil matarlo este. No tengo tiempo de hacer esto. No tengo tiempo de hacer esto. Ya lo iba a matar. Ah, la escopeta. Me olvidé de la escopeta. No tengo tiempo de hacer esto. No tengo tiempo de hacer esto. No puede ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a disparar la cabeza. Ok, disparamos. Hay que darle con todo, chico. Hecho. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! Quiero agotar la parte. ¡Listo! ¡Bien! vamos a recargarlo vamos a recargarlo vamos a recargarlo hay que buscar alguna bazooka por ahí necesito una bazooka esta parte me han completado vamos a hacerlo vamos a hacer vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! No tengo nada No tengo nada Bien, pero ¿cómo hago para eliminarlo esto? ¿Cómo hago para eliminarlo esto? ¡Suscríbete! Ok ¡Suscríbete! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡El amor de Dios! ¿Ahora qué hago? Uh, tengo que matarlo ¡Gloro, gloro, glorio! ¡Ugh! ¡Z! es un auto real ¡z! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Ya lo pasé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bala! ¡Municiones! ¡Esto! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a una misión de Wembley Todo lo que hay Todo lo que me da Ahora ahí va ¿Por acá o atrás no? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? Vamos a ver Ah, pobreza Bien, pues yo necesitaba Una mina, aquí Una mina, aquí Una mina es genial En... Hacia Wembley Vamos a ver Ah, acá hay valios Bien, vale de hecho Bien, vale de hecho Bien, vale de hecho Bien Vточir El ¿Qué hago? Bien Vale ¿Qué hago y 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 a veces nos complica y 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